sin fronteras con reina luna las iniciativas anti inmigrantes aprobadas este jueves en texas que empoderan a los agentes policíacos estatales para detener encarcelar y hasta deportar migrantes podrían provocar la declaratoria del estado de emergencia por parte de organizaciones pro inmigrantes y de derechos humanos por lo pronto hay una advertencia hemos ya mandado una advertencia a nivel nacional sobre las condiciones de los derechos humanos de los derechos civiles aquí en el estado tenemos una política sin precedentes en donde el gobernador de texas los políticos sobre todo republicanos de texas han decidido a usurpar la autoridad sobre la política migratoria la aprobación de estas iniciativas que de un momento a otro serán firmadas por el gobernador y convertidas en leyes ha llenado de miedo a las comunidades migrantes el poder dado a los policías estatales les permitirá con cualquier pretexto detener a quien quiera esto va a alimentarnos a seguir nuestras actividades cotidianas nuestro derecho a movilizarnos de un lado a otro tan simple como ir al hospital tan simple como llevar a un enfermo familiar en familias mixtas al hospital a una cita del médico que las madres puedan tener con sus hijos a la escuela a diario con las iniciativas aprobadas también queda autorizado el uso de 1.500 millones de dólares más para el muro fronterizo cárceles para inmigrantes traer más soldados o policías pero con esta última partida suman más de 11 mil millones de dólares con el mismo objetivo en los últimos cuatro años un gasto escandaloso y para muchos inútil pueden poner todo lo que quieran pero no va a ser ningún de ninguna manera va a ser un impedimento para que las personas lleguen hasta los años las comunidades migrantes no se quedarán con los brazos cruzados ante esta nueva investida y preparan varias movilizaciones para este fin de semana los expertos dicen que ante todo usted necesita saber que en este país la constitución de los estados unidos norteamericanos está por encima de todo usted tiene derecho y si acaso es detenido no firme ningún documento mientras tanto en méxico hoy el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador dijo que tamaulipas es un estado grande con un gran gobernador y un futuro promisorio en matamoros esta empresa si petrolera que se acaban de reunir con con nosotros estuvo el gobernador américo y van a invertir van a seguir invirtiendo van a empezar a extraer petróleo como en el dos mil veintisiete veintiocho como ciento veinte ciento cuarenta mil barriles diarios está usted bien informado buenas noches texas buenas noches tamaulipas